Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad estamos con Romina González que ella juega en la categoría Sub-12 de Santa Cruz Fútbol Club. En esta mañana tuvo Fútbol Connect una visita a su entrenamiento de ustedes donde bueno, tuvimos un taller y les estuvimos comentando acerca de la aplicación que tenemos como Fútbol Connect donde ustedes se registraron y llenaron su perfil, ¿no Romina? Sí, y bueno, la aplicación es muy buena y que se la descarguen para poder conocer a nuevos amigos y todo eso y poder seguir a más personas. Romina, importante lo que vos nos mencionas, bueno, puedes conocer amigos no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Lo lindo de todo es que todas las personas que vos puedes seguir les gusta lo mismo que vos en este caso que es el fútbol, ¿no es cierto? Sí. Importante también para ustedes como jugadoras que puedan tener un medio en el que se puedan promocionar, subir fotos, subir videos como nuestra aplicación, ¿no es cierto? Sí. Pueden interactuar ahí con personas, también mandar mensajes dentro de ellas. Sí. Importante, ¿no Romina? Bueno, comentanos también para todas las personas que no te conocen ¿desde cuántos años practicas este deporte? Desde los cinco años. Cinco años, muy bien, y comentanos cuántos años tenés en estos momentos. Tengo diez años. Diez años, wow, desde muy chiquitita practicando este deporte, ¿te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Te gusta bastante? Sí. Bueno Romina, entonces aprovecha las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a todos tus familiares y a todas las personas que también van a ver la entrevista, como también tus amigos. Bueno, mandar saludos a mi papá, Carlos Alberto González Romero, conocido más como Profe Chano. Mandar saludos a mi mamá, Adela, y saludos a mi tía. Muchas gracias Romina, suerte y éxito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.